Este programa sea la tierra angular de un futuro exitoso y que sin duda todo aquello que están planeando no se detenga únicamente por alguna situación ajena a ustedes. Piensen en que todo es sorteable, todo obstáculo que se encuentren es tal cual, un reto a afrontar. Entonces sigan adelante chicos, sigan con sus sueños y me va a encantar saber a través de Carlos que muchos de sus proyectos llegaron a buen puerto, siguieron adelante y se materializaron. En lo personal creo que también se ha creado una gran red, ojalá sigan todos ustedes en contacto porque algo muy importante y algo que va a mantenerse, ojalá que de por vida, son la serie de contactos que puedan desprenderse de este tipo de programas. Entonces a los chicos de Aliat yo les pediría que por favor les sigan dando la mano, les sigan el rastro, les sigan la pista a todos sus compañeros que como ellos sin duda creen y tienen grandes sueños a futuro. Muchas felicidades nuevamente al equipo de Andalucha y yo encantado de seguirles cerca todo el programa y todas las nuevas iniciativas que vengan más adelante. Felicidades Carlos y felicidades a todo el equipo. Muchas gracias Ángel y más que nada porque nos enviaste a lo mejor de la realidad, yo sé que todos en la realidad, yo quiero nada más explicar que la realidad tiene un programa muy bueno de movilidad social, o sea, no solamente nos educa para tener un mejor futuro, sino la intención es que puedas tener esa movilidad social, que puedas ascender a tener mejor cantidad de oportunidades y beneficiar de una manera en tu localidad. Eso es un luchado social que fue lo que redefinimos durante el programa. Quiero, ya me acaban de, aunque no sé qué, tengo chicharo aquí adentro, es una nueva que me acaban de usar el equipo de producción que ya tenemos también a David Andujo de Chihuahua, Innova y Innova Sonora. Entonces, por allá ahorita les voy a hacer las palabras y antes de pasar las palabras con David, te puedo creer que a lo mejor, este, mucha, mucha apoyo y mucha fuerza del norte, como hay que grande la mano, quienes son, quienes son de Chihuahua, de Sonora, del norte, del norte del país. Bueno, por allá tenemos una, alguien de Rusia, de España, de Colombia, este, espero que la representación que está aquí conectada al sur, bueno, les voy a poner, si levantan las manos, si hay alguien del norte, conectado. Seguramente sigo de República Dominicana, a ver, levantan los de República Dominicana. Hola, los del centro del país, los del sur, muy bien, muy bien, ahorita los vamos a ir conociendo, me da mucho gusto, este, que nos estén todos aquí, les veo muchos acompañados de su familia, y antes de pasar a, con nuestro promotor, la de la Lumpo, de Chihuahua, Sonora y Innova, quiero hacer, mostrarles una presentación, de las métricas que tenemos de la vía cáncer, no del impacto, porque todavía esto, lo vamos a generar en 15 días del impacto, porque no es un programa que los capacitamos, no es un programa donde ya fueron parte de una comunidad, de un movimiento, y les vamos a apoyar de una manera, si se comprometan, nos comprometamos al doble, a que sigan consultados, a que tengan implicaciones política, pública, a que realmente, sigan con ese propósito, y esa pasión, donde van a poner toda esa pasión, en qué propósito, para poderse generar impacto, y motivar, y replicar oportunidades, que eso es lo que redefinimos, durante todo este programa, como un luchador oficial. Les voy a pasar a la presentación, vamos a dar un, aquí en los dos que se pueden compartir. Perfecto, entonces ya pueden leer mi presentación, vamos a dar un seguito. Bueno, entonces, quiero, quiero presentarles oficialmente aquí, ya les he dicho a todo el equipo, en la lucha, ya les he mencionado a Marielena, a nuestras entidades, a Karen, a Amner, a Mario, a Annal, y pues también, es muy importante, a nuestro, a Gustavo González Peña, que es nuestro colector empresarial, y pues gracias a ellos, pues también, fue obviamente posible todo, como esto, este éxito de este programa, de los 228 seleccionados, demanden más de mil aplicaciones. Entonces, vamos a ver, la siguiente diapositiva. Ok, entonces, vamos a esperar un minutito, lo que se va a actualizar, estoy viendo aquí también en mi celular. Muchos saludos a Carlos, aquí, a Ale Merchan, que aquí veo que está conectada, a Adelina García, Ale, espero que también termines, creo que te vamos a dar tres semanas para poder terminar el programa. Y, bueno, vamos a estar viendo aquí en la pantalla, espero que lo estén viendo. A ver, vamos a ver un segundito en lo que se actualiza. Pero, diga, si esta segunda generación fue de mil aplicaciones, en tan solo tres semanas tuvimos mil aplicaciones. Entonces, en nuestro correo libre ha sido altísimos de aplicaciones, mil aplicaciones de más de 157 ciudades. Abner le confirmó que son 187, de siete países y dos continentes. Por allá creo que son tres, porque lo último que nos enteramos es una participante de Corea, de Seúl. Entonces, creo que serían detrás de los clientes también de Asia. Entonces, vemos ahí el porcentaje de participantes aquí en nuestro país. Pues, ahí un poquito de Rusia, que es en el punto 18%, España, punto 37%. República Dominicana, que también sube marcando el paso, el 40%. Hay muy pegadito con México, el 59%, Colombia, punto 37%, Venezuela, punto 18% y Perú, punto 37%. Tuvimos también el 63% de los participantes mujeres, 61% de escuelas públicas y 228 seleccionados de mil. Tuvimos de cada 228 universitarias y luchadores sociales. Y más de 12,540 horas acumuladas. Cinco horas por participantes, 228 por cinco, nos da 12,540 horas acumuladas. Entonces, queríamos mostrarle, antes de que pudiéramos seguir, continuar con mostrarle el impacto, porque para nosotros es muy importante medir el impacto también y el alcance que estamos generando con las iniciativas. Entonces, ahora sí, vamos a ver, vamos a ver, voy a regresar. Está listo, normal, déjame un segundito. Voy a ver más técnicos. Perfecto. Ah, pues sí, voy a dejar de compartir para que vean. Y ahora sí, vamos a darle la entrada a uno de los promotores en el norte del país y que también se ha vuelto un gran amigo, un gran innovador. Está haciendo cosas grandiosas en varios estados de la República con dos proyectos grandiosos en conjunto. Es una iniciativa, él es de la parte privada, pero en conjunto con gobierno, con el gobierno de Chihuahua, Lanza, Chihuahua, Innova y Innova Sonora. Y quiero darles las gracias a los amigos, David, también por ahí. Es todo tuyo, el señor. Hola. Gracias. Voy a tratar de ser muy breve para no aburrirlos. Antes que nada, Carlos, muchas felicidades a ti y a tu equipo. Con las métricas que nos has mostrado, es claro que tiene el programa un alcance amplio, diverso, con lo cual, pues, mis felicitaciones a ti y a tu equipo nuevamente. Al resto de los asistentes, muchas felicidades por su próxima graduación en unos minutos. Y, bueno, efectivamente, también de parte de los sectores que en este evento represento, por parte del Instituto Sonorense de la Juventud, del gobierno del estado de Sonora, a nombre del licenciado Daniel García, que es el director de este instituto, al igual, por el lado de Chihuahua, por parte del Instituto de Innovación y Competitividad, también del gobierno del estado de Chihuahua, representado por la doctora Lisbeth Domínguez. Les mandamos a todos muchos saludos. Felicidades por anticipado. Nuevamente, estamos muy seguros que este es el inicio por parte de Hazla Lucha de muchas cosas más. Y también estamos seguros que este evento en el que participaron, este programa en el que participaron, será con seguridad solo el inicio de muchas cosas que cada uno de ustedes van a lograr. Recuerden que en el camino del emprendimiento, y se los digo con experiencia, el fracasar es la mejor escuela. Cuando fracasas, tienes la oportunidad de aprender mucho más rápido que cualquier otra forma. Entonces, cuando lo hagan, los emprendedores ya sean sociales o de otra forma, es muy seguros que van a llegar a este punto de fallar en algo. Bueno, pues hay que levantarse, aprender y volverlo a hacer. Así que, con esto cierro mi participación. Nuevamente, felicidades a todos. Muchas gracias, David, por todo el apoyo. Y estoy seguro que vamos a seguir colaborando. Quiero también comentarles de que no solamente estamos vivimos en el alcance, sino en el desempeño de cada participante a la semana. Y vamos a dar un seguimiento muy puntual, generar una línea de tiempo mediante si después... De hecho, por ahí les vamos a mostrar lo que es un informe de quién aumentó sus ingresos, si conocieron a algún otro participante, si fueron a alguna otra amistad, si van a hacer un proyecto de conjunto, si van a hacer una iniciativa de ley o una causa local. Entonces, por ahí ya tenemos muy buenas noticias. Y quiero que todos hagamos el cambio. De hecho, ya me voy a pasar. Tenemos unos segundos. Me voy a dar la palabra a Ana, que ya esté en el teatro. Y sí, me hago un poco del pasado. Voy a pasar. Yo les invito a que todos ya entren al teatro, pongan sus filtros de teatro. Vamos a entrar. Voy a entrar al teatro, mientras Ana, que ya entra al teatro, me voy a dar a tener el video. Gracias, Lucho. Sí, acá ya te estamos esperando en el teatro. Nosotros ya ingresamos. Estamos acá ya poco a poco van ingresando los demás. Gracias, David, por las palabras que nos brindaste el día de hoy. Y bueno, pues, Luchito, aquí te estamos esperando para que sigamos continuando con los demás testimonios y cosas grandiosas que nos esperan esta noche. Listo, pues ya aquí estoy. Aquí de nuevo. Muchas gracias, Ana. Ya va siempre esta. Vean, yo uso el escenario. Creo que la gente se está empezando a sedentar. Bueno, no es que atingamos. Tiramos la casa por la ventana y estamos aquí porque ustedes se lo merecen. Y quiero también que vean todos los participantes que están. Voy a cambiar la misión de speaker para que vean a todos los participantes. No les miento cómo estamos adentro. Por allá pueden ver a Ovaldo, a Alejo, a Jaina, a Eva, a Estayuli, a Fernanda Ochoa, a Luis de Colima, a Pasol, a Onapa, a Diana Zamora, a Mario Kumul, a Natasha, a Catanel Calero. No se crean porque aunque fue virtual y online, incluso no en vivo, este programa de entrenamiento. Bueno, la verdad es que ya creo que alumnarnos en hacer una dinámica. Ya los cuento, hicimos grandes amistades. Recuerden hacer la prueba, les puedo decir de qué provincias son, de qué ciudad, de qué país. Su línea tiempo, leíla, línea tiempo de todos. Chico Hace, por ahí está Chico Hace, amigo, luchador, también. Un fuerte abrazo, ahí todos. Voy a dar aquí a Osuna, está Eli. Vean, aquí está a Maicon, Terno, José Oro, San Luis, a Ana Silvia, a Yanet, a Laisis, a Daple, a Esteban, a Lona. Vean, entonces aquí todos están, disculpe si no menciono a alguien. Nada, Beto Gallardo, Beto Gallardo, para toda la familia. Beto, te voy a desconectar tu micro, nada más una porra que te dé tu familia, para que todos sepan que estás con la familia. Puedes conectar tu micro. ¿Sí? Acá voy a poner speaker view para que te vean. Te he hecho una porra a la familia. Hola a todos. Vamos, ok, vamos a echar una porra a la de tres, para todos. Una, dos, tres. A la de mío, a la Bob, a la bimbomba. ¡Luchadores, luchadores!